¿Estás listo? ¿Qué onda bebés? ¿Cómo están? Yo soy Isa y yo Doris. En esta ocasión tenemos preparado para ustedes un reto en el top de los top de los tops. Jelly Beans Challenge. ¿Lo pude pronunciar? Aplausos por favor. Aplausos por favor. Aquí tenemos estos dulces que son unos Jelly Beans. Ok, bueno. Vamos a mostrarles los dulces de cerquita. Los dulces vienen en esta cajita súper, súper, súper coqueta. ¡Oh my gosh! ¡Se regalan! Aquí vienen los dulces. Hay de muchos colores. Unos se parecen, otros no se parecen. Y aquí viene la ruleta. Bueno, tenemos 10 colores diferentes de Jelly Beans. Pero en total tenemos 20 sabores. Ok. 10 son ricos, 10 son asquerosos. Y esta pequeña ruleta es la que nos va a ayudar a elegir qué Jelly Beans nos va a asquerar. Puede que a las dos nos toque asqueroso. Puede que a una le toque asqueroso y a una no toque rico. Ustedes van a disfrutar de esta tortura como siempre. De esta aventura. Les voy a leer muy rápidamente qué sabores existen, ¿ok? Para que los conozcan. Leche echada a perder. Coco. Escado muerto. Cuado de fresa y plátano. Huevo podrido. Palomitas con mantequilla. Pasto de dientes. Triple mora. Vómito. Durazno. Comida enlatada para perro. O pudín de chocolate. Moco. Pera jugosa. Queso echado a perder. Palomitas con caramelo. Calcetines apestosos. Tuti frutti. Pasto reportado. O lima. Este juego está muy arriesgado. Nosotras estamos preparadas para lo que pueda suceder. Tenemos por empezar una botella de agua. Una bolsa también. A los que viene una transmisión en vivo antes de grabar el video. Esta transmisión la hicimos por Instagram. Si aún no nos sigues, aquí están nuestros usuarios. Síguenos ahora mismo. Solo la vamos a tener por si saben muy peor. Es que no lo creo. Recordemos estas bellas palabras. Es que no lo creo. No lo creo. Tres, dos. Paren, paren. Blup, 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 blup. Vamos a agarrar de las que parezcan naranjitas con puntitos rojos. Espero que lo puedan ver, bebés. Estas son las naranjitas con puntitos rojos. Yo ya tengo la mía. Ay, Dios. La mía se ve más fea. Muéstrales la tuya. Aunque son muy diferentes. Pero bueno. Bueno, tienen el mismo pantone. No lo vuelas. Puedes saber. Ah. No, neta. Qué paz. O a vómito o a durazno. Y la verdad tengo la mala impresión de que la mía es la de vómito. Amor, te la cambias. Net. Amor, cambia. Neta. Neta. Sí. No, tú lo sacaste. Tú decidiste tu suerte. No, 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 no se vale escupir, 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 no se vale escupir. ¿Sabe la mía? Me la tuve que tragar. Pues supongo que la mía nada de durazno. ¿Cuál cara que has? A ver, súplame. No, no vale nada, amor. Vamos a pasar con la siguiente ronda. Voy a acercar la ruleta a ustedes. Espero que la puedan ver. Estoy a punto de volver. Tocó... No, mami. Strawberry o pescado muerto. No es fácil identificar cuál es cuál. Ay, por favor, me siento. Ya las tenemos. Y... Chalo. Ay, creo que la mega girl fan. I don't like this game. No, mami. Sí, es que asco. No me las voy a comer. Oh, Dios. La verdad es increíblemente buenísima. No, mami. Puedo. I can't. Ay, qué asco. No, amigos. Esto no va a ser posible, eh. Dios quiero solearla. A ver, súplame. No, no me la pases. Súplame. Ay, no estoy pudiendo. Cómeme. No. No, sí, cómeme. No, cómeme. Amor. No, cielo. No, sí. Les dijimos que no las íbamos a comer. Ay, creo. No, sí. No, sí puedes. No, sí puedes, amor. Sí puedes. No, 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 no. No. No, cielo. No. ¿Quieres que momita? Pues sí. Ven, ya está la vida. Cómétela. 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 Amor, por favor. ¿Quieres que... Vean, vean sus ojitos. Vean sus ojitos. No me hagan esto, amigos. Ok, pues tíralos, tío. Tírala. Qué asco. Ya no quiero seguir jugando. Ay, cielito. Te han tocado puras feas, amor. Casi lloro. Qué mala suerte. Pero ya le tocará, ya le tocará algo. Ay, quírala bien. Puede ser palomitas de mantequilla o huevo roto. Ya les quiero. Yo quiero esta. Yo quiero la que tiene más color. Ok. Amigos, de verdad espero que esta vez no sea la tercera asquerosa. ¿Estás listo para esto? A ver, te voy a dar una oportunidad. ¿Quieres que te la cambie? No. ¿No? No la puedes oler. ¿Quieres que te la cambies, sí o no? Déjame leerla. No, no la puedes oler. No huele nada. Última oportunidad. ¿Quieres que te la cambies, sí o no? No. Ok. Una, dos, tricos. Está deliciosa. Está bien. Me había asustado, pero está bien. Está buena. Está muy rara. Con la del durazno y con esta, estoy pensando que quizá tenga un problema con mis papelas gustativas. Y... Puede ser pera jugosa o con mocos. No, me gustan los mocos. Obvio no. Voy a tomar este que está feo. El mío está muy feo. Mira, son anales. Y el mío está más bonito. Dale un besito. Una, dos, y... Una, dos, y... Tenemos o chocolate o comida para perros en la tabla. Elí que te ponen. Gracias. ¿Queréis que te la cambies? No huele nada. No sé. No sabes, Chino. No te sabes. Lo único que yo lo pregunté, ¿eh? Bueno, está bien. No. Ay, es chocolate. Yo también. ¿Sí? ¿Por qué no me toca nada feo? Ahí está. No voy a masticar. No he masticado. Se ve horrible. Sabe horrible. Vamos a girar. Es la violeta. Adiós. Y... Ay, me tocó el colorido. Dice, ¿puede ser el tutti-frutti o puede ser el calcetín de sucio? Voy a escoger el que tiene más colores. Sal, sal. Me tocaron los calcetines asquerosos. Ay, a mí me tocó el tutti-frutti. ¿Feo? Me apesta la nariz horrible. Vuelve. Adiós. 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 Amigos, yo le tengo preparado a Isa, el que no me pude comer. O si te quedas pegando en los dientes. Vamos a darle, amigos. Tan, 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 tan. Uy, coquito o leche echada. Vamos a tomar. No se puede hacer trampa. Aquí están. Ah, también me lo hice. Ay, creo que me lo voy a comer. Oh, no. Ah, no me lo puedo tragar. Yo ya me tragué la mayor parte. Yo ya me lo tragué. Sí. Qué asco. Ay, soy asco. Es horrible. Es como si dejaras un yogurt en tu refrigerador seis meses y luego te lo comieras. Lima o pasto. Bueno. O pasto. No, el pasto no está tan. El pasto no está mal. El mío es el pasto. Pues el mío no es lima, entonces. Aparece aus por mí. Igual por mí. Estuvo bien. Sí, no estuvo tan mal. No, el de la leche. El de la leche y los calcetines estuvo asqueroso. Y eso que todavía no prueba el de... ¿Qué era? Vómito que tengo ahí. Caramel corn. Y aquí está usted. Salud. A mí me tocó el delicioso. ¡Qué dulzura! ¡Tráganmelo, tráganmelo, tráganmelo, tráganmelo! Solo es un trago, cielo. ¡Cucu, cucu, cucu! ¡Ah! A ver, soprame. Ay, sí. ¿Quieres saber el mío? A ver. Ay, huele delicioso. Ya solo queda uno que te comas, el que yo no me comí. ¿Por qué no voy a comer eso si no me salió? Porque el público lo pide. No, ya me lo hicieron con el chile y casi me muero. El único que nos falta por probar son estos. Puede ser de pasta de dientes o de triple mora. ¡A por ello! Pasta de dientes. Pasta de dientes. Pero está buena. Sabre ya como si me estuvieran lavando los dientes. Creo que la pasta de dientes ya no deberían considerarlo como castigo porque está buena. Creo que ya llegó el momento que todos estábamos esperando en este video. No voy a comer el gale pescado. No te vas a comer lo que llamas. ¿Qué? Vas a volver a sacar uno de estos, amor. ¡Ay, por qué te amo! Eso no es amor. Eso es venganza. Y ni siquiera fue mi culpa que te tocara. ¿Pero qué gano comiéndomelo? ¿Qué gano? ¿Qué quieres? Tú pídelo y yo lo hago. Quiero... 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 Me lo voy a comer, tíos. No lo me expliques, amor. Escúpenlo. Escúpenlo ya. Sabes que no, so. No, no, me la apesta horrible. Sí, no, no te lo comas, please. No te lo traes. No te lo traes. Hasta acá huele un peo. Perdóname. Tengo peo. Pero tengo peo en los dientes. Coméntese. ¡Cómetelo! Como esto. No, me vas a traer lo que me sabe más peo. Esos de dientes. Este es el peor de todo, sin duda. Espero que lo hayas tomado como una muestra de mi amor. Sí, mi amor. Para que te des cuenta que yo por ti todo lo haría. Y perdóname. Sabía horrible, amigos. Yo sé que dije que la bolsa no la íbamos a usar, pero de verdad era necesario. Yo creo que si te comes eso te enferma. Bueno, bebés, pues esperamos que les haya gustado este video. Queremos comentarles que este reto de los Jelly Beans lo hicimos gracias a Titi. Aquí vamos a dejar el usuario de ella para que vayan y la sigan. Así como ella nos dijo, hagan el Jelly Bean Challenge. Ustedes también nos pueden decir que les gustaría ver. No duden en escribirnos a nuestro Instagram. Les repito que si no nos siguen, aquí están nuestros usuarios. Vayan y síguenos. Nos encanta que nos escriban. Intentamos, de hecho contestamos todo. Intentamos responder todo. Todo, 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 todo. Queremos pedirles una disculpa por no haber subido video. La computadora se descompuso. A los que nos siguen, ya la tenemos con nosotros otra vez. Queríamos subir un video para celebrar que ya hemos llegado a los 2.000 suscriptores. Pero pasó lo de la compu y ya no lo podíamos hacer. Así que pues, bueno, este puede ser como el video de celebración. Ya somos 2.131. Para mí es increíble cada vez que nos escriben. Si nos escriben para saludarnos, para pedirnos un video o para pedirnos un consejo. O incluso hay muchas personitas que nos han escrito para contarnos algunas cosas personales. Nosotras se los agradecemos muchísimo. Les agradecemos mucho la confianza, el apoyo. Doris y yo somos amigas de ustedes. Los queremos muchísimo. Y les mandamos un beso enorme a todos y hasta donde estén. Y nos vemos, hasta la próxima. ¡Adiós! Y no nos podemos seguir sin antes mandarles sus saluditos. Yo le quiero mandar un saludo enorme a Abril Amarante, a Eva, a Mauricio, a Sam, a Leila, a Rosita y a Jocelyn. De verdad, muchas gracias por escribirme. Las amo, los amo. Y espero seguirlos leyendo. ¿Estos saluditos? Es que creo que no los perdí. Por favor, si quieren que les mande saluditos, me los pueden volver a mandar. Pero los quiero mucho. Gracias por escribirme. Y perdónenme por no mandarles los saluditos. ¡Adiós, chiquitos! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.